Quiero, como dije anteriormente, aprovechar este momento para agradecer a quienes hicieron posible este día. A Juan Mote, la cual hemos hablado en varias oportunidades, vía teléfono, se ha acercado Juan acá, hemos tratado de coordinar para que este día sea significativo para todos. A Martín Sánchez, que bueno, es quien nos ha ayudado a hacer toda la logística con Reconquista, ha venido acá a trabajar también y aprovecho para agradecerte personalmente. Coronel, también me tomo el atrevimiento de decirle que lo considero como un amigo y gracias también por ayudar a coordinar este día. Hoy no están aquí presentes por un problema de salud, pero bueno, Juan Vitelli y Raúl Linoc fueron los que pusieron manos en estos, hoy se puede decir, monumentos. Y a todos los empleados comunales que han trabajado hasta último momento, ayer a la noche faltaba hacer algunos retoques y bueno, la verdad que fue una semana en lo personal comunalmente complicada porque el encargado está también con un problema de salud y bueno, los chicos han trabajado hasta hoy a la mañana. He hablado en reiteradas oportunidades y me llena de orgullo poder contribuir con un granito de arena, tanto para la familia, que hemos hablado también en varias oportunidades, como para la causa. Quiero agradecer, y esto es muy importante y también, Cristian, tiene mucho que ver la promoción también. Esto que hay hoy aquí es lo que nosotros queremos representarles o transmitirles a nuestros chicos, a nuestra comunidad, los valores intachables con los que se manejan las fuerzas. Creo que hoy lo necesitamos más que nunca y es fundamental para inculcarle el sentido de pertenencia y que la causa sigue y es nuestro, ¿no es cierto? Y cada uno de nuestros chicos tiene que sentirlo como propio y no como algo más. Entonces, bueno, que hoy estén aquí presentes y teniendo este marco de público es lo que, en lo personal, quiero transmitirle a nuestra sociedad. Así que aprovecho para agradecerles la presencia a todos ustedes. No mucho más que decir, sino, bueno, agradecerle personalmente a la familia, a toda la familia. Sé que no es una fecha, que es una fecha complicada, pero socialmente es importante para nuestra comunidad y para nuestro país. Por eso, no mucho más. ¡Viva José Luis y viva la patria! ¡Viva! ¡Viva!